Estamos y caballeros, se va a entonar el himno nacional de El Salvador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estaba el himno de El Salvador, todos los aficionados de La Selecta, una gran cantidad de público que ha venido al Red Bull Arena.